El precandidato presidencial del PLD, Reinaldo Pared Pérez, proclamó en San Juan que como líder político que siempre se la juega, respalda las aspiraciones de la diputada Yomaira Medina y de Lenin de la Rosa a la senadoría de la alcaldía de esta provincia de cara a las primarias del 6 de octubre. Dijo que ahora más que nunca hay que trabajar para que el PLD vuelva a salir victorioso en los tres niveles de elección, presidenciales, congresuales y municipales. Que ustedes me conocen, que saben que me la juego cuando hay que jugársela, estoy aquí en este domingo 11 de agosto para jugarme a la Polenín, para jugarme a la Polenín el próximo alcalde, para ganarle a Januy, para ganarle a Januy y votar el próximo 6 de octubre Polenín en las primarias abiertas que se lo hará nuestra organización política. Aquí está Elixir. El acto contó con la participación de cientos de PLDistas de la sureña provincia.